Aullador ¿Qué aulla? Mono de cuerpo estilizado de unos 60 a 90 centímetros de longitud sin incluir la cola, pelaje negro y cola muy larga tiene una cavidad resonadora en el yoides con la que emite un aullido que se oye a kilómetros de distancia, habita en América. Suscríbete y dale a like para más vídeos.